Las personas que se mueren están ahí enterradas, sí, debajo de la tierra. Y tienen una lápida, que es una piedra. ¡Mira qué lagartija! Una lagartija gigante. ¿Cuánto es el sombrero, Telmo? No te lo quites. ¡Mira qué lagartija! ¡Mira qué lagartija! ¿Ves? Mira, aquí dentro, aquí dentro están las personas que están muertas. ¿Debajo de estas piedras? ¿Pero cómo la ha metido? Pues esa piedra la quitan con una grúa y luego cuando meten a la persona, la cierran otra vez. ¿Cómo? Con una grúa. ¡Mira! ¡Mira qué lagartija! ¡Mira qué lagartija! ¡Mira qué lagartija! ¿Eh? No, porque nos regañarán. No, no, no. Solo se puede andar por el camino. ¿Por qué? Porque nos van a regañar, si no. Mira, hay uno que tiene un cuento, mira. Mira. Ponte el sombrero, termo. Cuidado, ¿eh? 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 Aquí todavía no hay ningún muerto, por eso no lo han tapado. Estas son las tumbas donde entierran a los muertos. Pero aquí no hay ninguno. Y en estos tampoco hay. ¿Pero en estos? ¿En estos sí? Están vacíos. No, estos están vacíos. ¿Ves que no tienen flores ni tienen nada? Están como más feos. Estos porque no tienen. Están vacíos. ¿Eh? La tira araña, ¿eh? Lo que no pasa es que se muere toda mi familia. Pero no se van a morir, ¿no? No se van a morir. A tu familia. Eh... Se tienen que hacer muy viejecitos primero. Y tú también te tienes que hacer viejecito. Falta mucho. Yo no me voy a hacer viejo. Yo no me voy a hacer viejo. Ah, vale. Yo no me voy a hacer viejo. ¿Por qué? Porque se han muerto las otras personas amigas de los demás. ¿Sabes? Ajá. No te puedo subir ahí encima. Baja. Porque si nos ven, nos regañarán. A la gente no le gusta que te subas encima. No. No. No es eso, no. Pues aquí no se pueden hacer esas cosas, Telmo. Que no se regañen, ¿no? Este sistema es para jugar, Telmo, aquí. Es para... Si vio de la policía, pise de mis papás. ¿A qué es? ¿Salimos ya? Sí. ¿No? No. ¿Qué te parece esto, Telmo? No, no. ¿La habías visto en Telmo alguna vez? Pues, claro, esta falta para ti y esta falta para mí. ¿Vale? Vale. Cógela la tuya. ¿Cuál es? ¿La que quieras? Esta. ¿La que te guste más? Esta. ¿La que te guste más? Vale. Tú la más grande del mundo. Y la mía también. Bueno, entonces, ¿qué te parece esto, Telmo? Ya. Pues, Marco, hay más de estas. ¿Habías visto alguna vez en cementerio? No. No había visto. No había visto. No había visto. No había visto. Tengo que verlo muchas veces. ¿Te gusta? Sí, me gusta. No sé cuál persona soy. Yo tampoco, porque no las conocemos. Porque también no les traemos flores. Moni, papitas. Mira, ¿le podemos dejar estas flores? No. ¿No? No. No, Dios. Por favor. Es que no tenemos más. Nosotros. Pues, a ver, si buscamos una... Se mueve esa. Nada. ¿La jugamos aquí? No. No. Aquí no se puede jugar, Telmo. Si quieres jugar, tenemos que salir fuera. Jugamos fuera, pero al lado de aquí, ¿vale? Venga, vale. Y cuando queramos entrar, podemos entrar, ¿vale? Vamos. Vamos a jugar cuando queramos. Vamos. Vamos. Vamos, ¿para qué?